La familia me lo he matado, yo tengo un buen voy a matar, vos te acuerdes ya, las voy a matar, ya tengo esta sangre de los enteros, carajo, muchas gracias. ¿Por qué no se reportó allí? ¿Qué ocurrió? Hola, 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 hola. ¿Cómo crees que vaya a acabar esta guerra? Droni I got a target carrying submachine guns, marking a captain. ¿Cómo se siente? Lo veo mal Acércate, cabrón ¿Qué va a llevar hoy? Pues déjame ver ¿Qué le preocupa? ¿Qué trae en mente? Dejen de nadar azúcar de dieta que no es... Firing a player ¿Qué? ¡Síguéselo! ¡Síguéselo ahora! ¿Qué pedo? ¿Están en silencio? No detecto aún nada en la zona ¿Qué pedo? ¿Ya se ve a cerrar? ¿Qué pedo? 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 Pero sigan alerta ¡Ahí están esos cabrones! ¡Llíngaselos a todos!